Buenas amigos, seguimos con la nueva temporada, un código, un vídeo. Y en esta ocasión no vamos a hablar de calderas, vamos a hablar de calentador. Hablaremos del calentador Junker, el Hidronex 5600S WTD 15-3 AME. Bueno, ¿de qué código vamos a hablar? En esta ocasión hablaremos del código A1. Y ahí podemos tener un sobrecalentamiento. Hay una temperatura muy elevada dentro de la envolvente del calentador, de la carcasa, vaya. Y entonces pudiera ser que la cámara de combustión esté calcificada, puede ser también que no haya una buena regulación, no esté regulando bien el aparato. Bueno, pues mirad que esté bien ajustada la regulación, ¿no? La válvula de gas, demás, que no sea la llama muy elevada para que no tengamos este sobrecalentamiento, ¿vale? Recordamos el código A1 en nuestro calentador Junker. ¡Chao!